Y ahora os voy a enviar una sevillana, una sevillana antigua, me casé con un enano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y lo bien que suena, pues ya sabéis, sevillanas del enano, con la introducción de una falseta de mi creación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!